ya va a sonar la puerta no y estoy esperando es que me dan ganas de irme para no conocer a su mamá le tengo miedo me hacía que si sonaba abría la puerta y salía la viejita que pon con un sartén quiere algo con mi hija o que? que quiera con mi hija chiquito venga para acá andale o me decía pensaba yo trae un sartén y me iba a decir hermano mi hijo ya está la cena mi hijo pásale le soné y abrió la puerta y era su abuelita hermano la miré y ella me miró y yo la miré y ella me miró y luego yo me miré solo y de repente le dije buenas tardes le dije como está era su abuelita mamá de crianza de repente me dice pasa pura azúcar hermano puras no hombre nada más platicando con ella se me pudrean los dientes pásale pico pásale pico siéntelo nunca te has fijado cuando conoces tu suegra hijo puro piloncillo papá ya nomás te casa así suegra como se dice suegra en italiano suegra en italiano se pronuncia metiche apúntalo 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 ahí suegra en ruso estorbo suegra en japonés lynchenla una más suegra en árabe aléjala o si lo quieres decir bien aléjala lejos ¿está caliente aquí o estoy gordo? ¿no tiene alguien que me eche aire? ¿no puede echar aire? ¿no puede echar aire? ¿por la lumbre? ¿está bien caliente? ¿no hombre? ¿te quedó caliente cuando se bajó Gloria? ¿dejarte en el altar? ¿no te pegues así ya? ¿no hombre? ¿sola se da CPR? ¿no hombre? oye pues ahí estoy oye y pasele pico siéntese ahí estoy sentado ahorita sale la palomita que era la palomita la pues la nieta mi esposa ahora ya me anda y ahí estoy sentado de repente se quedó viéndome dijo mi hijo dijo tú eres músico ¿verdad? mi hijo le dije sí dijo toca mi hijo la guitarra le dije pues si usted deja ver su nieta yo bailo la macarena no hombre dijo traiga mi hijo la guitarra dije ya la hice ya la hice me la gané me la eché la bolsa a esta señora yo me quiere para su hija fácil si no me quiere por el dinero me quiere por el puerco y pues dinero nunca tuvo y el puerco pues lo vendimos pero ahm fui traje la guitarra me senté enfrente de ella y la comencé al final no 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 a ella no, a la guitarra no 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 no, 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 le dije usted canta, si mi hijo dijo a ver, dije va a cantar el amor nunca se vende, corazón, corazón, va a cantar la delita, pero yo me la gané ya como quiera ya, de repente me dice mi hijo a ver dale lo, le dije la, dijo lo le dije como lo, dijo lo que salga hijo nomás dale, arráncate, oye que me arranco dijo, mi hijo dijo, I want you to know something, a ver dígame, dijo, dijo, mi hijo yo no le canto al mundo, le dije ponte amor le dije no le entiendo ya como, dijo yo le canto al Señor Jesucristo, le dije pues cántale, le dije poquita religión no mata le dije órale, nomás desincomoda, le dije luego te crucifica, le dije pero dale, oye que se arranca y me arranque yo y la estaba viendo y de repente le hizo oye que se arranca al fin del mundo, se acerca ya, el evangelio se acabará estaba ahí así nadie y apenas comencé a tocar y ya sabe acabar el mundo y luego canto una partijita que decía de hacer al llorido y el crujir de dientes de repente abrió los ojos y me hace querido amigo Cristo te llama no hombre no tengo ni pescuezo y se me volchó así porque ha venido a atormentarme antes de mi tiempo canto dos cantos y me sacó cinco demonios pero se me está acabando el tiempo vale más hacer lo que iba a hacer el, 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 mire, mire yo, yo voy a ah, amo ¡Gracias!